Ya empezamos a formarnos en metodologías activas, en ABP, en aprendizaje basado en proyectos, en aprendizaje cooperativo, actualmente en paisajes de aprendizaje. Ahí todavía la tecnología no era parte de nuestro día a día, éramos un colegio que sí que apostábamos por la metodología, pero no tanto por la tecnología o por desconocimiento, por miedo, pero éramos muy reticentes. Pero nos dimos cuenta que los proyectos al final no tenían fin, no lo podíamos implementar si no teníamos tecnología con ellos, si no los programamos con tecnología y ya nos aventuramos a la formación de programación y robótica y a meter la tecnología como una herramienta más dentro del aula para acompañar la metodología. En ese entonces fuimos también descubriendo espacios maker y descubrimos el aula del futuro en la feria de innovación. Nuestro centro está especializado principalmente en proyectos europeos a través de las plataformas de eTwinning y de Erasmus Plus, con asociaciones estratégicas. Imagino que ya muchos de los profes que nos están viendo tienen una idea en qué consisten estas iniciativas educativas, pero para aquellos que no, los podemos resumir muy brevemente, porque son proyectos muy amplios, diciendo que son proyectos de colaboración, utilizando nuevas tecnologías. Son impulsados por la Comisión Europea y van a ofrecer oportunidades de formación y de interacción a docentes y alumnos de centros educativos que están repartidos por toda Europa. Y el objetivo principal que buscamos con estos proyectos es el fomento de la dimensión europea. Yo empecé cuando, después de estar dando clase varios años en el mismo ciclo, me doy cuenta de que el libro de texto sustituye mi tarea de enseñar. Y entonces, bueno, pues necesito buscar otro tipo de motivación. Y es a través de un curso tutorizado del INTEF cuando me topo con el universo eTwinning y ahí comienza todo. Estaba entonces impartiendo clase en tercero de primaria, recogí los intereses del alumnado y diseñé un proyecto acorde a ellos. Y en este proyecto incluí teatro, arte, música, muchísimo trabajo con nuevas tecnologías. Y, bueno, podéis imaginar la respuesta del alumnado. Pues fue súper positiva. De esto, pues lo valoro tan bien que decido, bueno, pues expandirlo un poco más. Es al curso siguiente cuando los socios del eTwinning de un cole de Turquía me solicitan venir a visitar el centro. Y aquí conozco Erasmus. Entonces, me pongo a indagar sobre ello y es el momento en el que le planteo a mis compañeros del centro presentar un proyecto Erasmus Plus. Presentamos un proyecto dentro de la acción K101. Era un proyecto basado en nuevas tecnologías y nuevas metodologías. Y entonces vemos que eTwinning es la plataforma ideal para conseguir los objetivos que nos habíamos propuesto para con el alumnado. Y entonces es ahí cuando este proyecto se convierte realmente en un proyecto institucional. Si tuvieses un más profesorado, pues más fácil sería implementar metodologías activas. Si tuvieses más recursos económicos, más fácil sería introducir la tecnología dentro del centro. Pero bueno, al final yo creo que tienes que ponerte pequeños retos. Retos que puedas conseguir. Pequeños hitos y ir avanzando poco a poco. Porque una cosa te lleva a la otra. Si ya tienes un proyecto, ese proyecto lo puedes vender, ese proyecto lo puedes contar. Te puede llevar a poder financiarte por diferentes medios. La formación es necesaria. Yo creo que la formación es la base de toda otra formación. Si el profesorado no se forma, es imposible innovar, es imposible cambiar. Y para eso todos tenemos que tener una cultura de centro. Tenemos que ser todos. Si no, el cambio no tiene impacto. Bueno, pues poco a poco. Se consigue creando muchos espacios de reflexión con tu profesorado. Se consigue reuniéndote en equipo cada exclusiva. En vez de dedicarle a un trabajo individual, consiste en cada exclusiva reuniéndote con tu equipo y llegar a acuerdos en todos los aspectos. Que cada persona se sienta parte del centro. Tener un liderazgo compartido, no vertical. Que todos tengamos una función dentro del sistema. Antes de hacerlo, la familia es otro proceso importante de trabajo. Entonces, antes de lanzarte con una metodología activa, sabiendo que quitas libros, tienes que saber que tienes que tener otros recursos con familias. Tienes que tener una comunicación mucho más directa. Tienes que sustituir esos libros por una plataforma digital, un ClassDojo, para que ellos vayan siguiendo el día a día de tu clase. O sea, si tú quieres introducir algo diferente, les tienes que dar también el colchón de que las familias entiendan, lo vean, lo compartan y puedan participar dentro de ese proceso. El trabajo con proyectos europeos da ventajas pedagógicas, pero también las da sociales y culturales. Pues, por ejemplo, ya comentaba antes, la motivación que tiene el alumnado hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues cambian, que solo con una manera de trabajar tradicional. Se desarrolla muchísimo la competencia digital, que a veces no hay siempre espacio en el horario para trabajar con ella. Se aprenden nuevos idiomas, porque no olvidéis que estamos trabajando de manera conjunta con otros centros. Se profundizan en contenidos curriculares que están dentro del currículum, pero además se amplían. Y, bueno, además se puede permitir el trabajo con metodologías activas. El profesor Isla, que tenga en cuenta que el trabajo docente es un trabajo colegiado y que intente, bueno, pues contagiar ese entusiasmo al resto de compañeros que tienen pares por medio. Muchas veces tendemos a encerrarnos dentro del aula y a no compartir lo que estamos haciendo dentro de ella, cuando las experiencias son muy enriquecedoras y podemos contárselas al compañero de al lado y, bueno, y compartirlas. Y es que cuando se trabaja en equipo las cosas se facilitan mucho y trabajar en equipo es muy gratificante. Bueno, un pacto educativo, sin duda. Eso yo creo que todos los docentes pedimos que haya ya un pacto educativo. Lo necesitamos. Y que vayamos a acorde, administración, con innovación. Que a veces estamos pegando balonazos fuera, no entendemos cómo trabajarle al lado. Yo creo que todos nos tenemos que reciclar. Profesores, equipos directivos y administración. Necesitamos reciclar, necesitamos saber, conocer las generaciones que nos están viniendo ahora, que son generaciones diferentes a las nuestras y que la manera de enseñar tiene que ser diferente.